Continuamos a Fierros a Fondo, nos vamos al Pedro de Valle El segundo episodio del Turismo en Pista Clase 1, los 128 Allí, con esto, nos metemos en esta categoría Clasificación, serie, hablamos con los protagonistas, las finales Bueno, todo esto en este momento, a partir de este momento El Fierros a Fondo, para todos ustedes El segundo episodio del Turismo en Pista Clase 1 en el Pedro de Valle Fierros a Fondo, nos metemos en el circuito Pedro de Valle El segundo episodio del Turismo en Pista Clase 1, los 1100, los 128 Algunas vueltas a la categoría, como la de Ezequiel Piscini, el piloto de San Basilio Como la del de Río Cuarto, Jorge Vivas Así que bueno, esto hacía que sumaran 7 pilotos a la hora de la clasifica Y el más rápido, uno que volvió a la categoría, como decíamos Ezequiel Piscini, el hombre de San Basilio Su mejor vuelta fue de un tiempo de 45 segundos, 929 milésimos En la segunda colocación, el actual campeón de la categoría Héctor Escarambrosio, el piloto de Río Cuarto A 569 segundos de la punta, medio segundo de primero a segundo En la tercera colocación, el local Pablo Ayuso Alacia, el piloto de Bullets 47, 3'47 A un segundo, 418 de la punta Un poco distanciado, ya Pablo Alacia En la cuarta colocación, Alejandro El Couto Chudichara El piloto de Río Cuarto 47, 8'57 A un segundo, 925 milésimos de la punta En la quinta colocación, el Vio Bianconi De Río Cuarto, con el auto Ezequiel Mas Pero Ezequiel Pizarro, anteriormente de Gerardo Mezano Un auto importante de la categoría A un tiempo de 48 segundos, 0,06 milésimos A 2 segundos, 0,77 de la punta A 2 segundos, 0,79 de la punta Dos centésimas de diferencia De quinto a sexto, Claudio Recalde El piloto de Vicuña Maquena Y cerró la clasifica Con 50 segundos, 955 milésimos Jorge Elmiga Vives El piloto de Río Cuarto En la séptima colocación La clasifica entonces De lo que fue El turismo en pista 1100 Los 128 En el Pedro de Vale Para este segundo episodio Se venía entonces En la serie a seis vueltas Que estuvo en la categoría El ganador de punta a punta El piloto de San Basilio Ezequiel Pizini Un tiempo de 4 minutos 0,06 segundos 153 milésimos Ezequiel Pizini Que dominó de punta a punta Pero teniendo en cuenta Que Oscar Ambrogio El anterior ganador En el actual campeón Venía con una falla Persistente En su planta impulsora Que la viene arrastrando De la primera fecha El piloto de Río Cuarto Que no le puede encontrar La vuelta a esa falla Que le aparece En su 128 Segundo El Vivian Coni Piloto de Río Cuarto Con los cuatro giros En esta serie Recordemos que Tuvo el vuelco De Pablo Yuyolacia Se le cayó La columna de dirección Se le cortó una traba Y se le quedó Se le cayó La columna de dirección Se quedó con el volante De la mano Y en el riñón Pasó derecho Un tumbo Para Pablo Yuyolacia Que bueno No pasó a mayores Salió por sus propios medios Inclusive Del habitáculo Y demás Bueno Cuando hablamos Al principio del año Que trabaja mucho Pablo Y en todo su equipo En sus autos En el tema seguridad Y demás Así que bueno Funcionó a las mil maravillas Nuevamente Los sistemas de seguridad Que tiene Tanto los autos Como exige El Club Peñarol De Edbunle A la hora de la revisión técnica Así que Pablo Yuyolacia Quedó al costado Del camino Sálvoles y pájaros El ganador de punta a punta El piloto de San Basilio Es Ezequiel Piscini Un tiempo de 4 minutos 06 segundos 153 miles Que dominó de punta a punta Valvio Bianconi Fue el segundo En la categoría En la serie En la tercera colocación Claudio Recalde Son 3 segundos de la punta Termino Claudio Recalde En la cuarta Alejandro Dichara En la quinta Héctor Oscar Ambró Que era actual campeón Con una falla Como decíamos Y sexto En la serie Jorge Viva Como decíamos Pablo Yuyolacia Un vuelco En la segunda vuelta De la serie La serie entonces Del turismo en pista Clase 1 Los 128 En el Pedro de Valle En este segundo episodio En estas categorías Organizadas Y fiscalizadas Por el club atlético Peñarol de Búnez Un poquito más de la serie Y seguimos Fierros a fondo Con todos ustedes Lo va a intentar Por última vez El rescalde Quiere ir sobre Bianconi Allí en la última curva Pero no le va a alcanzar Al de Maquena Para ir sobre el de Río Cuarto El ganador Va a ser el de San Basilio Seguía el Piscina Allí está Recta principal Asoma en la trompa Del hombre de San Basilio Va a ganar Ezequiel Piscina Y va a ganar Ganó, ganó Ezequiel Piscina Es el primero El de Bianconi Es el segundo Claudio Rejald Es el tercero Banderazo A cuadros El cutrucho Alejandro Dichard Es el cuarto Y viene fallando En la quinta colocación Carambroquio Nos metemos en la final Del turismo en pista Clase 1 Este segundo episodio Del club atlético Peñeral de Bullets En su 43 temporada A la hora de Engrillarse Seis máquinas Recordemos El vuelco De Pablo El Yuyolacia Que quedó al margen De la serie Y de la final El piloto de Bullets Tarde negra Para el FIB Racing Recordemos Que su otro Piloto Flavio Vilce Se había roto Una biela También en la serie De la fórmula Bullets Y no había sido De la partida El piloto de Bullets Del 1400 Como es Pato Granero Entonces Se venía la final Del turismo En pista Clase 1 Los 128 A 12 vueltas Y nuevamente De punta a punta El ganador El piloto de San Basilio Ezequiel Piscina Una carrera Que lo tuvo Oscar Ambrogio Por momentos Que logró Sacar la falla Se le soldó A la cola De Ezequiel Piscina Y se la agrandó En los espejos Lo intentó buscar Dos o tres vueltas Hasta que apareció La falla Con menor intensidad Y se fue agravando A lo largo de las vueltas Pero lo mismo Oscar Ambrogio Pudo mantenerse allí En la segunda colocación De todos modos En las primeras vueltas Vimos lucha Vimos carrera Vimos la arremetida Que tuvo El actual monarca De la categoría El piloto de Río Cuarto Ambrogio Sobre el de San Basilio Ezequiel Piscina El ganador entonces De la final Del turismo En pista Clase 1 De punta a punta Ezequiel Piscina El piloto de San Basilio Las doce vueltas Con un tiempo de nueve minutos Cuarenta y dos segundos Cuatrocientos seis milésimos En la segunda colocación Oscar Ambrogio Con una falla Pero había sacado Una diferencia importante Que lo mantuvo allí En la segunda colocación A dieciséis segundos De la punta En la tercera colocación El piloto de Río Cuarto Alejandro El Custucho Diciara En la cuarta colocación El de Maquena Claudio Recalde En la quinta colocación Con un giro menos El Migavivas Y Cerro la clasifica Con solamente Nueve vueltas El vio Bianconi Con algunos inconvenientes En su máquina Quedó marginado Con solamente Nueve giros En la sexta colocación Pero cumplió El 75% De las vueltas La vuelta más rápida En la final Para que tengan en cuenta Cómo se vino Oscar Ambrogio Desde atrás Fue para este mismo Pero el piloto de Río Cuarto Con un tiempo de Cuarenta y seis segundos Trescientos cincuenta y seis milésimos Casi medio segundo Más rápido Giró en esta vuelta Oscar Ambrogio Sobre Ezequiel Piscini Que venía con tiempos De clasificación Intentando recortar Así que el de Río Cuarto Mientras no falló Su motor Estuvo allí Muy pegadito A los escapes De Ezequiel Piscini De todos modos El tiempo de clasificación De Ezequiel Piscini Había sido más rápido También que El que hizo en carrera Oscar Ambrogio Entonces Como decíamos La final Del turismo en pista Clase 1 Vemos un poquito más De la final Y ya escuchamos A los protagonistas El ganador Ezequiel Piscini Y al segundo A Oscar Ambrogio Mientras vemos Mientras vemos La lucha Entre Elvio Bianconi Y Alejandro El Cutuccio Dichar Allí Por la tercera Colocación Les cuento Cómo quedó El campeonato Disputado Dos fechas El actual puntero Del campeonato Oscar Ambrogio 52 unidades En la segunda Colocación Claudio Recalde 38 unidades El tercero Elvio Bianconi 34 unidades El cuarto Ezequiel Piscini 31 unidades En la quinta Colocación Alejandro Dichar Con 29 unidades Sexto Pablo Alacia Con 20 En la séptima Colocación Sergio Género Con 20 también Y Sierra En la octava Jorge Vivas Con 13 unidades El campeonato Del turismo en pista Clase 1 Diputada Dos fechas Aprovecha el poder De la naturaleza Con la división De energías Alternativas De Austro Generadores Eólicos Y solares Sistemas Autoconsumo Bombeo de agua Más info En www.austro.com.ar Seguimos el Pedro Vales Oscar Una falla Que te tuvo A maltraer Todo el fin de semana ¿No? Si, buenas tardes Si, la verdad que si Una falla Igual que la primera carrera Pensamos que la habíamos sacado Para el final Pero bueno Después de la cuarta Quinta vuelta Empezó A aparecer de vuelta Así que bueno Llegamos con lo justo Bueno, te falló Toda la serie La final Buena largada Llegaste ahí Estar segundo Cerquita del piscini Pero nuevamente La falla Si, si La verdad que si Hice una buena larga Después bueno Llegué Ahí nomás Atrás del flaco Y bueno Pude un modo Una vueltita Junto con el flaco Y bueno Después salió la falla Y bueno Ya lo levantamos Porque cada vez Se ponía peor Así que llegamos Con lo justo Bronca por un lado Pero bueno Se sumó Que es importante también Si, bronca por un lado Pero bueno Recuerda que se sumó Que pude llegar Porque no sabía si llegaba Así que Por suerte se llegó Y bueno Segundo Así que somos muy buenos juntos Bueno Oscar Te agradecemos Y nos encontramos En la próxima Bueno Gracias a vos Agradecer a toda mi familia Mis tíos Hasta los amigos Que vienen siempre A darme una mano A acompañarme Así que este segundo Puede para todos Es aquí el piscini Volviste y con triunfo Hola Buenas tardes Sí Muy contento Y volvemos con el triunfo Es importante Bueno Estuviste tranquilo Por un momento Después En la final Se terribió un poco Oscar Bueno Que venía con una falla No Ambrosio Sí Oscar en la final Venía con una falla Y yo terminé la serie Con una falla Y no podíamos encontrar Que tenía Y bueno Apareció en la final Que se venía rompiendo Un amortiguador Que estaba roto El basto arriba Y iba para todos lados Pero bueno Me tranquilicé Cuando Oscar empezó falla Y le hice el U Entonces me quedé más tranquilo Con complicación Y todo Está alcanzado Para ser el U Y ganar Sí Sí Muy contento En ese sentido Me alcanzo Para terminar El fin de semana Bueno Te contamos con la próxima La primera Seguramente por la U No pudiste estar presente ¿No? Sí La primera No vine por la U Y la próxima Sí Si Dios quiere Voy a estar acá Agradecer Y felicitar Porque cada vez que venís Volvés Son protagonista Bueno Gracias Y déjame saludar a todos Inclusive a ustedes también Por el apoyo que le dan En la categoría Y muy contento Que se sigan sumando autos Muchas gracias Y disfrutar Bueno Gracias para todos Y saludos Ya seguimos Confiaros a fondo Gracias por ver el video.